Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que quería decir era que, pues sí, ha pasado el tiempo, pues lento, a veces lento, a veces muy rápido. Pero pues me he sentido bien, me he sentido muy bien, que he aprendido de los compañeros que antes estaban, de los que están hoy. Siempre, siempre yo lo veo así como que día a día es aprendizaje. Hoy en día, obviamente, pues me siento ya un jugador un poco más, por así decirlo, completo. Sé que tengo la confianza del profe y pues nada, me siento bien. Y más que nada, siempre lo recalco, más que lo individual, siempre recalco que lo grupal es importantísimo. Y gracias a Dios, pues lo grupal ha ido de la mano. Así que, pues en ese sentido, pues va todo muy excelente. No creo que solamente yo lo haya sentido, en general lo sentimos muchísimos compañeros. Y sí, bien como tú dices, el torneo pasado por ahí nos costó un poco, pero es parte de la adaptación. Si bien al final terminamos, ahora sí que por goles no clasificando, el plantel al último se vio muchísimo mejor. Y hoy se ve reflejado, si bien llegaron compañeros con muchísima experiencia, hoy se ve la paciencia que nos tuvieron. Hoy se está viendo reflejada. Pues mucho orgullo porque, así como me dice la pregunta de los sacrificios, pues lo que he pedido ha valido la pena. Y yo siento mucho orgullo, obviamente, que me comparan con Héctor Herrera, porque él para mí es un ídolo a nivel nacional. Siempre, desde niño, lo he tenido así como un ídolo. Y pues más que nada, pues me siento contento, como te digo, el sacrificio al último, pues da su recompensa. Y pues me siento muy contento que, obviamente, pues uno siente bien, mi familia siente bien. Todos los que han estado detrás de mí, se pueden sentir orgullosos y, pues, esto no para aquí. Uno va iniciando y, pues, espero que sea una carrera de muchos éxitos. Selección nacional. Sí, sí, obviamente es el sueño de uno. Y, obviamente, de la familia, el portar, pues, la camiseta. Uno también, pues, trabaja para eso, para algún día poder representar su país. Y, pues, bueno, uno está, como te digo, está trabajando. Ojalá se llegue la oportunidad y, pues, estamos trabajando para dar lo mejor. Obviamente, uno día a día entrena, obviamente, para el partido que viene. Pero siempre tiene en su cabeza, pues, el sumar una estrellita más. Eso lo tenemos, claro, los 11, los que están afuera, los que esperan. El cuerpo técnico, directiva, eso lo tenemos claro. Y, obviamente, pues, con el apoyo de la gente que sé que tiene la ilusión y que con este equipo piensen que podemos llegar, obviamente, pues, así como ellos lo piensan, nosotros también lo pensamos y estamos trabajando para eso. Ojalá se nos dé, que sigamos por buen camino, que sigamos en casa siendo fuertes. Y, pues, nada, ojalá se nos dé, estamos luchando para eso. Pues, Filadelfia, hablarte del equipo, pues, es un equipo muy intenso. Juegan muy, muy bien. Tienen claro su método. Por ahí nosotros, si tuvimos oportunidades, no pudimos meter la bola, como se dice, no pudimos concretar. Pero, bueno, estamos trabajando para eso, como te digo, sabemos que podemos hacerle daño. Y, obviamente, en casa, pues, todavía muchísimo más, con el apoyo de la gente, con nuestra cancha, con la altura, con nuestro estadio. Y, sí, pues, lo de la mano sí me pasó ahí por la mente, porque ya yo sabía yo que, como fui a presionar, la reventaron y me dio ahí justa la mano, pues, me volteé un poco. Y de ahí, para mala suerte, sale la jugada que le cae a Nelson y Nelson abre con Ossi y Ossi hace la jugada. Pero, pues, bueno, son jugadas de partido. Uno no trata de hacerlo con esa intención. Pero, pues, como te digo, en casa, pues, trataremos de meter los goles que probablemente, pues, por allá nos hizo falta. Y, pues, sabemos la importancia del torneo que, pues, nos da el boleto en Mundial de Clubes, que también es una ilusión, tanto como el torneo de Liga y tanto como el torneo de CONCACAF. Es una ilusión para nosotros el poder estar día a día, partido tras partido. Trataremos, obviamente, de afrontarlo como se debe. El profe y su cuerpo técnico son los que eligen y tienen la capacidad, obviamente, para elegir el que esté mejor. Pero, nada, como te digo, trataremos de, si bien se vienen muchísimos partidos, de jugarlos al 100, de tratar de ir por los tres puntos, de siempre proponer como es el sistema que Almada nos está inculcando. Sí, no, pues, agradecerle. No solamente, o sea, por el apoyo hacia mí, porque, si bien yo lo siento, también lo siento con mis compañeros. Que no es solamente con uno, que arropan a todos. Y eso es, como te digo, es importantísimo para los que van iniciando, los que ya tienen, los que ya tienen muchísima experiencia. Es importantísimo el cariño de la gente y esperemos que contra Querétaro, que contra Filadelfia estén presentes, porque es una parte fundamental para nosotros. Nosotros sentimos el cariño y tratamos de regresárselos con victorias, con goles, con buenas jugadas. Y nada, simplemente, pues, agradecimiento.